¡Suscríbete al canal! 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 ¿Habéis oído ese ruido? No me importa cómo murió, no es problema mío. ¿Qué ha sido eso? Me lo haré imaginado. Quizás solo unas natas. Bueno, si era algo, más me vale no acercarme. ¡Espera! ¡Vuelo algo! ¡Ah, hay un asesino rompiendo por aquí! ¡Mirad, la escoria humana! ¡A por él! 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 ¡Suscríbete al canal! Esos prisioneros de allí están cerca de morir. ¡Ayúdanos, por favor! Hay más ahí delante. ¡Ayúdanos, por favor! ¿Puedes oírme? ¡Necesitamos ayuda! Veo al montarán. Hay otros cerca. ¡Ayúdanos, montarán, por favor! ¡No! ¡No los malditos humanos! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Gira! ¡Ah! ¡No me da vuelo! ¡Ah! ¡Gira! Ya. ¿Listo para morir? ¡Vamos a una! Y yo con la hoja arrepiada. Debe de haber huido. ¡Ha huido! ¡Qué cabal! ¡No recomiendo ganarme por él! Los demás Globes avariciosos ya se la han ocupado toda. El jefe está conmigo. ¿Dónde? ¡Nos llevamos hitos pañicando la mona! Gracias por ver. ¡No te llamas! ¡Eh! ¡Ven con vos! ¡El montará! ¡Aponemos! ¡Desarmadlo! Creo que se ha volvido. ¡No lo hay sangre! ¡Fuera lo que fuese! ¡Aponemos! ¡Dem 10! ¡No! ¡Aponemos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Infabilizándolo! 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 Mereció la pena ver derrumbarse esa torre. Me pregunto, ¿qué más estropí? Los podemos organizar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué son esas torres de plata? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Me voy a cobrar tu cabeza! ¡No quiero luchar con un montalazca! ¡Aquí me necesitan de prisa! ¡Busano! ¡Busano! ¡Enfrentarte a mi amo conmigo a su lado ha sido un suicidio! ¡Vamos a desangrarte! ¡Tan estúpido me crees! ¡Carne! Te tengo justo donde quería, querido. ¡Caíste en la trampa! Bueno, bueno. No te resistas. ¡Tan estúpido! ¡Tan estúpido! No puedes matarme. Yo siempre vuelvo. Rompente los huesos. ¡No puedes matarme! ¡Téntalo de nuevo, Gusache! ¡No puedes matarme! ¡No puedes matarme! ¡Deja que te enseña a cagrar o mar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Este clope es mío! ¡Soy muy rápido para ti! ¡Me beberé su sangre en el almuerzo! ¡Se te pone peor cada vez que luchamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!